Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? La selección mexicana femenil ha tenido una actuación histórica en la primera edición de la Copa Oro al meterse en las semifinales, con lo que se coloca en el Top 4 del continente, en una competencia en la que ya logró la hazaña de vencer a Estados Unidos. Emily Fox, jugadora del Arsenal y seleccionada de Estados Unidos, habló sobre la selección mexicana femenil. A continuación, escuchemos lo que comentó. ¿Qué será el clave contra el Canadá? Buena pregunta. Creo que con Canadá sabemos que tienen muchos jugadores talentosos y jugadores que juegan en el Núcleo, así que definitivamente una rivalidad en ese sentido. Creo que para nosotros es continuar a mostrar nuestro juego y a mostrar lo que es lo que es que se enfocó en nosotros y creo que es bloquear a ellos defensivamente y eliminar nuestras chances. Ahora toca medirse contra el que para muchos es considerado como el mejor equipo de este torneo, la selección de Brasil que ha ganado en tiempo regular los cuatro juegos que ha disputado, por lo que se espera un duelo de poder a poder por el pase a la final, donde en la otra llave Estados Unidos y Canadá compiten por el boleto. Bueno amigos, hasta aquí el video. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias por vernos!